El Stand de Artes de México De manera que su presencia aquí en Leala estaba siendo patria Claro, por supuesto, además yo creo que ahí están nuestras raíces Qué mejor que verlo como tú acabas de explicar Todo lo que se origina en nuestro país que es basto Que hay muchísimas cosas y más en un libro Porque viene acompañado de imágenes, de historia No es nada más ver la artesanía, sino es saber quiénes la crean Qué hay detrás de ese producto que estamos viendo Y por qué es la importancia, ahora sí que el precio de las cosas Porque a veces la gente ve como el producto y dice ¿Por qué no? ¿Por qué es tan caro? Pero es que tiene muchísimo trabajo y además tiene muchísima historia detrás Así es Y bueno, pues vamos ahora a nuestra siguiente entrevista Que es con Enrique Krause Así es, vámonos con este señor que nos está presentando su libro Redentores Muy interesante, por ahí tú la entrevistaste Así que no se la pierdan, por favor, acompáñenos Estamos con el maestro Enrique Krause Quien viene a presentar en Léala, en el marco de Léala Este nuevo libro que se llama Redentores Y bueno, pues maestro, antes de nada, muchísimas gracias por acompañarnos Bien, encantado estar con ustedes Aquí en Crónicas Léala Pues Redentores, ¿qué necesidad tiene en América Latina de varios Redentores? Y a vaya querido personajes que se asumen como tales O que los asumimos como tales, ¿cierto? Bueno, es la historia de un conjunto de personajes de las letras, de las ideas, de la política de América Latina en el siglo XX Todos unidos de alguna forma por la pasión revolucionaria Que fue tan característica, que sigue siendo en parte tan característica de América Latina La idea de que un hombre providencial, revolucionario, puede redimir a un pueblo Y la redención, que es un concepto tan respetable y tan respetado en el ámbito religioso Cuando se transfiere al ámbito político es altamente peligroso Esa es la historia que a lo largo del libro, en este mural de biografías diversas Presento ahora en esta Feria del Libro en Español ¿Es una provocación presentarlo un poco antes de las elecciones en México? Y de Venezuela, también, ¿no? También, ¿no? También, ¿no? Porque Hugo Chávez es parte de aquí No, no, porque imagínese, lo vengo trabajando hace 10 años, ¿no? No es una provocación presentarlo antes de las elecciones de México, no fue pensado así Además, el libro salió ya, en inglés y en portugués, en español, hace meses Pero ahora aparece en la edición vintage, en español, en Estados Unidos Y no tiene que ver con la política Es un libro cuyo tema tiene que ver con la revolución Pero mi actitud es la de un biógrafo que le gusta contar vidas Y vaya que hay materialista en la donde contar, ¿no? Uh, inagotable Perdóname, sí, cómo no Buena pregunta Bueno, por supuesto Por ejemplo, Pablo Neruda El propio Borges, que tuvo una relación con la política muy interesante De oposición al populismo de Perón César Vallejo Rómulo Betancourt, el venezolano Hay quien diría, por ejemplo, no sé, Salvador Allende Pero bueno, ya el libro tiene 500 y pico de páginas para 12 personajes Que son Martí, Rodó, Vasconcelos, Mariátegui, Octavio Paz, Vargas Llosa, García Márquez Eva Perón, Che Guevara, Hugo Chávez, en fin Es un cóctel Oiga, maestro, ahora que toca el asunto de la cultura aquí en Los Ángeles Sí, por favor Hay una especie de paradoja Porque por una parte hay mucho vínculo con cuestiones de raíz Como por ejemplo el mariachi, el tequila Estamos oyéndolo Exacto, el mariachi Pero por otra parte hay una falta de vínculo con la cultura Y particularmente con el idioma Lo decía en la inauguración Villarraigosa Que incluso él pronunciaba algunas palabras muy mal en español En ese sentido, ¿qué se tendría que hacer desde México? ¿Nos olvidamos de la cultura de los que viven por acá? No, yo creo que no Yo creo que están haciendo su vida, ganando su vida Haciendo la vida de sus personas, de sus familias Y para mí son tan mexicanos Son la vanguardia de México Son tan mexicanos como cualquiera de los que vivimos allá Siempre preocupados por lo que ocurre en nuestro país Que ahora es tan dramático, tan difícil Siempre pensando en sus familias Las personas mayores recordando Y aún los jóvenes que tienen la memoria Bueno, de ese país que es vecino Y que está tan, tan, bueno Tan entrañablemente unido a este Ahora, yo entiendo Se va perdiendo a veces el idioma Pero el idioma, por lo que estamos viendo en términos demográficos Lo que va a pasar es que el mexicano Que vive aquí Primera, segunda, tercera generación No importa Va a tener una riqueza adicional Hablando español y hablando inglés Es decir, van a... Los que no hablan muy bien español Van a terminar por hablarlo Hasta por necesidades prácticas Y el inglés ya lo tienen Y los que no hablan español y no hablan inglés Pues más vale que lo aprendan muy bien Porque tienen que ganarse la vida en un país Que habla inglés Fundamentalmente Yo creo que van No a competir Ni a fundirse Sino a convivir Las dos culturas Yo ya lo estoy viendo Esta feria Del libro en español Es el embrión Es ya extraordinario Pero es el embrión de algo mucho más extraordinario Que va a venir pasando Y es, yo siento Una unión de México Y Estados Unidos O esta parte de Estados Unidos A través de lo que verdaderamente importa Que es la cultura Yo más que de la identidad Hablo de la cultura El arte La ciencia La música La poesía La literatura Los libros El pensamiento La historia Creo que hay mucho que hacer Y en México Tenemos que producir cosas Libros, documentales, etcétera Que lleguen al público mexicano acá No solo por nostalgia Para enriquecer su pasado Para que digan ¿Qué riqueza? Vivo acá Estoy haciendo raíces acá Pero tengo raíces mexicanas Y México es un país muy profundo culturalmente Y me puedo sentir orgulloso De tener, digamos Dos identidades Empalmadas Exacto El año que entra Que espero que nos veamos aquí El año que entra Que espero que nos veamos aquí Vamos a sorprendernos más El libro es adictivo La mejor La más Sana La más blanca La más profunda Espiritualmente De las Adicciones Pues maestro, tenemos un placer Platicar con usted Encantado Y bueno, estamos aquí En esta pequeña galería Que se montó dentro del foro De Léala Está muy, muy bonita Toda esta exposición Del señor Francisco Toledo Con sus trabajos Que se titularon Libretas de apuntes Muy, muy buena ¿No crees? Así es Y de hecho Pues gran presencia plástica En esta feria Porque bueno, tenemos a dos De los grandes maestros De nuestro arte Que siguen vivos Francisco Toledo De Oaxaca Y hace rato vimos ya En el stand de Guadalajara Las piezas del maestro Colunga Así es Que bueno, pues a lo mejor Ustedes que son tapatillos O calicienses Que viven aquí en Los Ángeles Podrán identificar Porque son El maestro Colunga Es el que hizo La sala de los magos Que está afuera del Cabañas Y también la que se encuentra En el malecón de Puerto Vallarta Así es Y el día de mañana Él va a presentar Va a estar aquí con nosotros En Léala Presentando un libro Platicando O sea, para todas las personas Que tengan O han tenido siempre Las ganas de conocer Al artista Yo les recomiendo Que se vengan Es la oportunidad idónea Para que lo conozcan Y además hay Como acabas de mencionarlo Algunas de las piezas En miniatura De sus esculturas Así que bueno Que mejor que vengan aquí Además de ver libros A ver arte Así es Bueno, pues así ya Llegamos al final de esta La primera edición De Crónicas Léala Desde la ciudad de Los Ángeles Desde el Convention Center Que es la sede De esta segunda edición De Léala Emily, un placer Compartir contigo Los minutos Un placer también Ricardo Espero que mañana Tengamos a muchísimos Muchísimos latinos Aquí abarrotando Léala Y bueno, como tú dices Seguimos con más Así que espero que nos acompañen Sábado y domingo Quédense en la señal Del canal 44 En Guadalajara Y el 31.2 Aquí en Los Ángeles Gracias Padre, la muy bien ¡Gracias! 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 Gracias!